¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Goat Simulator! ¡Estamos aquí con la cabra! ¡Felices 10 años de cabras! ¡Hemos usado lo último en tecnología para traer lo que hemos podido de 2014 a 2024! ¡Mirad! ¡Los personajes originales ahora son jugables! ¡Y aquí está nuestra cabrita, gente! ¡Que su cumpleaños ha cumplido 10 añitos! ¿Cuánto bebe una cabra, gente? No tengo ni idea, pero esta ya es vieja, ¿eh? Esto ya es más viejo que yo qué sé. ¡Felicidades, cabrita mía! ¡Vamos a entrar porque han añadido una actualización! ¡Mirad! ¡Esos son los personajes del juego antiguo! ¡Vamos con nuestra cabra, gente! ¡Y vamos a ponerle la esquina antigua! ¡Que eso cumple! ¡Vamos a ver todo lo nuevo! ¡Ay, Dios mío! Aunque bueno, es una mini actualización. A ver si hacen ya la actualización gorda, tío. ¡Aquí está nuestra cabrita! ¡Madre mía, cabrita! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¡Te queremos! ¡Felicidades, cabrita! ¡Felicidades! Y ahí a la izquierda nos pone una anomalía espaciotemporal. Una misteriosa grieta espaciotemporal ha aparecido en Villafuera. ¡Investiga! ¡Uy! ¡Vale! ¡Nosotros de momento! ¡Cabra antigua! ¡Pilgor vieja escuela! ¡La cabra original! ¡Pionera desde 2014! ¡Ay! ¡Esta es la cabrita original! ¡Esta sí que lleva 10 años encima, eh! Mira, se le nota vieja. Se le nota un poco ya las arrugas. Y se le nota que la voz no, no, no va, no va muy bien. No va muy bien. Ahora mejora. ¡Pero venga, mi cabrita! ¡Vamos! ¡Te echaba de menos! ¡Te echaba de menos! ¡Gente! He estado pensando, ¿os gustaría que hasta que saquen la actualización gorda? O bueno, a lo mejor sacan mini actualizaciones como estas, ¿no? Pero ¿os gustaría echar un vistazo al juego antiguo, gente? A lo mejor con todo el conocimiento que tenemos de este juego, de cómo se completan las misioncitas, de cómo se hace todo... A lo mejor vamos a dar un repaso y vemos cosas diferentes. Yo qué sé. Entramos en el mundo de los zombies, entramos en el mundo del pasado ese que era como de un juego de rol. Eso mola muchísimo. Podemos ir a echar un vistacito para recordar viejos tiempos. Si lo queréis, gente, 800.000... ¡Ah! Ese tío ha venido y me ha dado la patada. ¡Ay! Que la gente estaba dejándola. ¡Ay, cacho de loco! ¡No! ¡Ay, no! No le hagas eso a la pobre cabra que es su cumpleaños. ¡No! ¡No! ¡Es su cumpleaños! ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero qué hace? ¡Ese tío es un sinvergüenza! ¡Pero tú qué te has creído! ¡Toma, hombre! ¡No! ¡Acabaré contigo con toda tu familia! ¡Te voy a hacer que te atropelle un coche, bobo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga! ¡Atropella los furgonetillas! ¡Atropella los métalos debajo! ¡Vamos! ¡Te vas a enterar! ¡Vas a pegarle tú a la cabra! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí la cabra antigua! ¡Será su cumpleaños! ¡Está feliz! ¡Pero también tiene muy mala leche! ¡Toma, hombre! ¡Y ahora! ¡Quémate! ¡Quémate! ¡La cabra es reingativa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Me cargaré! ¡Uuuh! ¡Me ha atropellado un coche! ¡Uuuh! ¡Me atropellas por mi cumpleaños! ¡Acabaré contigo y con toda tu existencia! ¡Me he cargado la gasolinera! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Que viene la poli! ¡Mira! ¡Ahí está la poli! ¡Toma, poli! ¡Toma! ¡Va a tu casa! ¡Vo, voo! ¡Uuuh! ¡Cómo me divierte este videojuego, tío! ¡Es maravillosa! ¡Vámonos! ¡Venga, que tenemos que ir al secreto del vídeo de hoy, gente! ¡Uuuh! ¡Nos vamos a toda velocidad! ¡Ah! ¡Oh! ¡Grindando por los cables de alta tensión! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Me he matado! ¡Me he matado! Vale, una de las cositas nuevas... ¡Aparta pared! ¡Aparta muro! Una de las cositas nuevas que tenemos es, gente... A ver dónde narices está esto... Porque yo creo que aquí había... ¡Una tarta de cumpleaños! ¡Mira! ¡Hay una tarta! ¿Y cómo narices desbloqueo yo esto? ¿Eh? Creo que es una tarta... Vale, vamos a probar a ir... ¡Oh! ¡Mira! ¡Aquí está! ¡Grieta temporal! Esta es la localización oculta... ¡Ah! ¡Mira! ¡Aquí está el punto! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Señora! ¡Aparta de mi camino, por favor! ¡Soy una cabra que tiene una misión! ¡Vamos! 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 ¡Camino pa'lante! ¡Camino pa'lante! ¡Venga mi cabrito! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde estamos entrando? ¡Estamos entrando en la zona de la iglesia, el cementerio, los fantasmas! ¡No! 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 ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Mejor luz! ¡Oh! ¡Grieta temporal! ¡Dios mío! ¿Os imagináis que una de las actualizaciones gordas es el juego pasado, pero renovado al futuro? ¡Eso sería increíble, la verdad! ¡Ay! ¡Aquí parece que está la grieta! ¿Esto qué narices es? ¡Me puedo! ¡Eh! ¡No puedo atravesarla! ¡Ah! ¡No puedo! ¡¿Pero por qué?! ¿Puedo pegarle o algo? ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Sí que puedo pegarle! ¡Parece que se ha hecho un poco más poderosa, ¿no? ¡No sé qué pasa! ¡No sé qué pasa! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ya van dos golpes! ¡A la tercera va la vencida! ¡Creo! ¡Vamos a darle fuerte! ¡Vamos a darle un buen castañazo! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡No le he dado! ¡Espero! ¡Un poco de carrerilla! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Has desbloqueado! ¡La tarta de la década! ¡Ahí! ¡Un portal a 2014! ¡Grieta temporal! ¡Completado! ¡Mirad! ¡Aquí está la ciudad antigua! ¡Eh! ¡Me he metido para adentro! ¡Ah! ¡Personaje no jugable! ¡Eh! ¡La, la, 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 la! Creo que han salido dos tíos por ahí volando ¡Mira! ¡Por ahí hay uno, creo! ¡Estos son todos los personajes antiguos! ¡Del juego anterior! ¡Mira! ¡Si es que tienen hasta la cara mal hecha! ¡Ja! 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 ¡Se llorita madre! ¡Cuántas! ¡Cuántos palos les habré pegado a estos en el juego antiguo, tío! ¡Cuántos guantazos! ¡Cuántos cabezazos! ¡Mira! ¡Eso está bastante bien hecho el caballero, eh! ¡Y el mío ya ni te cuento! ¿Tienen algún poder especial? ¡Mira! ¡Aquí hay otro! ¡Hola, compañero! ¡Toma, puñetazo, hombre! ¡Ja! 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 A ver, y si me meto otra vez... ¡Un momento! A ver qué hacen Gritar como un loco Gritar más como un loco ¡BaAST! ¡Ja! ¡inspien! ¡Madre mía, que miedo! ¡Ja! 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 Solo tiene grito de loco psicópata! ¡Ja! 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 обще alto象! Ahora grita como una cabra ¡Ja! 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 ¡Ah, no! ¡Me cambia el skin! ¡Me cambia el skin! ¡Opa! Y me transformo en otro hombrecito del pasado. ¡Aparta, bobo! Y ahora soy otro. Y ahora soy... ¡Otro! Ahora una señorita. ¡Hola, señorita! A ver, esta señorita, ¿qué puedo hacer? Dios, vaya grito metido. ¡Aplausitos! ¿Tienen alguna animación nueva rara? Vamos a ver, vamos a ver. Tiene aplausitos. Tiene el baile. Este baile es mitiquísimo. Este baile es mitiquísimo. ¿Ahora esto qué es? ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡La pose té! ¡Ay, Dios mío! ¡Hacer una foto! ¡Toma selfie! Aquí, señalar. Vale, no tienen ninguna. Creo que esta habilidad la tenían todos los humanos, simplemente. Se sienta bien. Perfecto. No tienen ninguna pose nueva. ¡Pose de Spiderman! A ver, me voy a poner aquí. Creo que estas habilidades las tenían absolutamente todos los humanos normales, así que parece que en habilidades y demás no hay nada nuevo. ¡Oh! Pero ahora soy la señorita Spiderman del pasado con la cara mal hecha. ¡Oh! ¡Oh! ¡He caído de pie! ¡Soy buenísimo! ¡Aplausitos! ¡Vamos! ¡Espérate! ¡Aplausos! ¡Ese mortal ha sido espectacular! ¡A ver! ¡Y lo que me han dado, gente! A ver, vamos a ponernos... ¡Oye! Tiene poderes. Pasiva, goza de la música del Goat Simulator original. ¡A ver! ¡Espérate que yo tengo la música quitada! ¡Ah, sí! ¡Mira! ¡Qué maravilla! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos, gente! ¡Ay, Dios mía! ¡Por favor, si queréis nuevo episodio de la cabra! ¡A ver! ¡No! Pero con esta cabrita, si la cambio, no se conserva la música. No tengo que ir con la personita. A ver, pues voy a ir con otro señor. ¡Aaah! ¡Ay, Dios! ¡Pero este tío! ¡Qué narices! ¡Pero si está en bolas! ¡Lleva una corbata! ¡Pero esto de dónde ha salido! ¡Pero esto qué es! ¡Pero si está más gordo con una vaca, el tío! ¡Esto es maravilloso! ¡Aparte, señora! ¡Soy un hombre de la antigüedad! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Como el viento, bicho! ¡Corre como el viento! ¡Aparte, señora! ¡Venga! ¡Wow! ¡Mortal hacia adelante! ¡Voy en bolas! ¡Pero me da exactamente igual! ¡Puñetazo! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Mientras suena la música antigua! ¡Esto es maravilloso, gente! ¡Esto es maravilloso! ¡Mira, mira, mira! ¡Oye! ¡Pero este señor se está agachando y me está intentando dar de comer! ¡Pero que soy un señor gordito! ¡Sin camiseta! ¡Y con una corbata que me parece que viene borracho! ¡Toma, hombre! ¡Para que le vuelves a intentar dar de comer a tu tía! ¡Y tú igual! ¡Toma, beñetazo! ¡Toma! ¡Toma, bobo! ¡Eh, tú! ¿Qué andas señalando? ¡A mí no me vayas a sacar fotos! ¡Eh, toma! ¡Pese a que vaya en pelotas! ¡Me da exactamente igual! ¡Dejadme vivir! ¡Soy una persona libre! ¡Puedo ir en bolas si me apetece! ¡Apartad! ¡Apartad! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Madre mía, madre mía! ¡Frenamos! ¡Un momento! Vale, gente, y ahora se supone que también lo que nos han desbloqueado... ...que por cierto, creo... ¡Mira! ¡Podemos elegir todas las skins en cualquier momento! Cada uno tiene un nombrecito, este se llama Joel El único personaje que enseña piel Le gusta la pizza y el circo Cada uno tiene una descripción Este venía con la cabra La skin tradicional Anton, jefazo Armin, posiblemente Incluso, probablemente, se crió en Godville Bartek, todavía no le han infectado Este parece que será de la actualización de los zombies No lo sé Una de los tres miembros del jurado No hay mucha información sobre GSTFS, así se llama este tío Y cada uno tiene Una pequeña descripción Este le gusta la pizza y el circo Vale Le gusta navegar en su barca Todavía sufre estrés poscabrático De lo de palos que le daría la cabra En el episodio anterior Bueno, en el episodio En el episodio anterior No, en el juego anterior, vale, maravillosa Y ahora Supuestamente, mira Podemos desbloquear la tartita De cumpleaños Pero lo suyo es llevarla con nuestra cabriti Con nuestra cabriti antigua Ahora sí que sí Llevamos una tarta de cumple Mira Ahora eso cumple realmente Ahora que lleva esa tarta en la cabeza Oye, se mueve como muchísimo, ¿no? Es como de gelatina Mira cómo se mueve el 10 encima de su cabeza ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja, ja, ja! ¿Tiene algún poder especial? A ver 10 años ordeñando ¡A por otros 10! Celebremos 10 años Felicidades, cabriti Casi te atropella un camión ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ah! Maravilloso, maravilloso, gente Es una actualización Súper, súper, súper pequeñita No tiene mucho más Más que los nuevos NPCs Una felicitación para la cabra Pero me gusta, me gusta que hayan añadido Esta cosita porque significa Que la actualización gorda está Muy cerca, así que gente Si queréis nuevo episodio De la cabrita, ya sabéis lo que hay que hacer Dejad 800 millones de likes Y en cuanto salga la actualización Os lo traigo sin ningún problema Y además ¡Toma! Si queréis que juguemos A la versión antigua Algún gameplay suelto Para recordar viejos tiempos Por favor, trillón de likes Y os lo traigo sin problema A mí me apetece, me apetece Jugar y encima creo que tenemos un montón De mods que no hemos visto ¡Cuidado! Salta el camión por encima ¡Vamos cabriti! ¡Feliz cumpleaños! A ver Usted cocinero Me prepara Me prepara una tartita Un poco Que no me la lleve en la cabeza Sino que me la pueda Uy, me estoy mal Estoy mal creo Estoy mal Estoy echando latas Estoy echando queso Uy, eso me lo había tragado Uy, no sé ni cómo Estoy echando boscas Creo que se me ha empochado La tarta que llevo encima Uy Cuidado Cuidado que me muero ¡Que me muero! Pero bueno Gente Hay una actualización Muy pequeñita Es el cumpleaños de la cabra Por favor Poned felicidades en los comentarios Se lo merece Por la cantidad de horas de entretenimiento Que nos ha dado Las risas Y la diversión Que nos ha proporcionado Se merece un felicidades La cabrita En estos 10 años Que acaba de cumplir Y muy pronto La veremos En un futuro vídeo No sé si en el pasado O en la actualización ¡Wow! Pero nada más Gente Uy, me he matado Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido Que os lo hayáis pasado bien Como siempre Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si no lo estáis Mil gracias A todos los miembros Por apoyar el contenido Y nos vemos En el siguiente vídeo Gente Adiós Toma, Bobo Toma Ay, Dios mío Me lleno de moco Adiós Toma, Bobo Toma, Bobo Maria